Música En este video vamos a ver ejemplos de los intervalos de quinta justa Esta es una pieza muy conocida, es el minueto en sol mayor del libro de Ana Magdalena Bach El intervalo lo vas a encontrar aquí, de re a sol Música Otro ejemplo que tal vez ya hayas tocado es estrellita El intervalo es una quinta justa ascendente de do a sol Música Aquí hay otro ejemplo de quinta ascendente En el tema principal de Star Wars Música Aquí hay otro ejemplo de quinta descendente Es el tema de Game of Thrones Las quintas se repiten mucho en estos primeros compases Esto es sólido Música 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 Música